buenos días hoy les queremos enseñar cómo preparar la malación diluido con esta botesito que lo venden en los agrocentros malación aceite de malación esto tiene 8 onzas concentrado le vamos a echar aquí en este cubo le puse agua más o menos como un galón y medio por ella y le vamos a echar esa cantidad es suficiente entonces nosotros vamos a con la semilla voy a ir a curarla esta es la manera de que yo siempre he usado y la dejamos secar todo el día esta la puedo coger con la mano porque lo que necesita es la es prácticamente esta parte la que se debe en la malación la vamos preparando la vamos a ir dejando secar porque ya sé que nosotros lo vamos a traspasar la esta ceñita es pequeña pero ella sirve pues ahí la vamos a dejar secando para después bajar y sembrarla ya entonces cuando disculpen porque cogí para allá y lo de esta cantidad de abono esto completito lleno de abono para cada semilla le debe de echar una libra para que ella comience a desarrollarse si le echa muy poco estando ella en el comienzo no va a desarrollar enseguida puede que se seque o se tardaría en subir pero con una libra de abono es suficiente para que ella desarrolle así que ya vieron la mujer toda en malación esta poquito de malación aún me sirve esto no se daña así porque así para también puede usar la malación para como un insecticida también para otras plantas eso evita que los gusanos se les suban a las plantas y las dañen que de hecho es un insecticida parecido a un insecticida se le puede echar a todos esos álbumes en los troncos y no le hace ningún daño no le afecta en nada así que la malación tú no se la puedes echar cuando ya el palo tiene fruto o la planta o lo que sea porque absorbería todo ese veneno y se traspasaría al fruto que sea así que este cortito video sobre cómo se prepara la malación y zambuir la semilla en la malación acuérdese un galón por cada por cada galón una onza de aceite de malación puro es suficiente una onza para un galón si tiene dos galón ya sabe que son dos once y así sucesivamente así que pues Dios le bendiga espero que le haya sido de bendición este video buen día